Se depositaron esta semana que pasó en dependencias del correo, el pago a, no te quiero mentir, 477 productores de los planes ovinos, con un monto de más de 600 mil dólares, este del segundo pago de planes ovinos. ¿El desarrollo largo tiene un muy buen nivel de participación? El desarrollo largo sí tiene, no te quiero mentir, 172 beneficiarios. De esos 172, ya algunos cobraron en septiembre, ahora están cobrando otras tandas que deben ser muy cerca de 100 ahora, y quedó una tandita chica de 166 productores en todo el país, donde en Cerro Largo hay algunos pendientes. ¿Cuál es la característica de este segundo pago? Que el Ministerio de Banadería es socio del productor a cumplimiento de metas. O sea, el Ministerio te da una plata por adelantado, que no es reembolsable, pero después vos tenés que cumplir con el 100% de las actividades para que te dé el restante del dinero. Tenemos muchos casos donde los productores, por diversos motivos, no llegan al 100% de las actividades, cumplen el 80% al 90%, entonces en esos casos el Ministerio les paga acuerda a lo que cumplieron, o sea, el 80% al 90% del subsidio. Y es lo que estamos viendo acá, en caso de productores, de que al no llegar al máximo, no van a cobrar el máximo de la segunda partida, como figuraba en el contrato. ¿Qué nos dice esto? De que posiblemente nos va a quedar subsidio, o sea, dinero que ya estaba comprometido para el desarrollo rural, y de que no se lo gastó porque el productor no lo utilizó, que posiblemente nos dé a entender de que fines del 2015, 2016, podamos tener la posibilidad de elaborar algún llamado, como lo hicimos en el año 2009, 2010, con esos fondos remanentes, esos fondos sobrantes. Gracias. 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 Gracias.